hola hoy es martes 20 de febrero del 2018 lo dije bien una fecha y bueno pues es un gusto para mí saludar a ricardo ortiz en esta ocasión como estamos bien javier y tú bien muy bien muy bien primero yo yo tengo una duda para empezar la nube necesito saber claro que te pasó me golpea en casa sufro de maltrato doméstico maltrato canino alergia canina sí fue una golpiza pero ahí va ahí va ahí va saliendo ahí va saliendo en barcelona te repone eso sí unas tapas y unos una caña o lo que sea y ahí y hablando de barcelona precisamente de eso vamos a hablar en esta nube porque nos piden que estemos tan pegados es que bueno es que la mesa era más grande en el otro matuplex estoy de acuerdo era más grande aquí estamos todavía adaptándonos pero bien no como se quedó aquí muy bien muy bien digo básicamente tenemos las mismas facilidades tenemos las mismas herramientas claro claro estamos adaptando algunas cosillas pero creo que todavía va por aquí y bueno entrando en materia barcelona febrero 26 al primero es el próximo lunes arranca esta feria que se llama mobile world congress con congreso mundial móvil está feo no pero yo le digo la feria de celulares feria de celulares y esta cual del seso obviamente claro todos acordamos usted se acuerdan de este es como un ses pero únicamente de no nada más teléfonos celulares sino la industria de las telecomunicaciones tú qué prefieres se es que es muchísimo más abierto es te encuentras de todo absolutamente cosas absurdas cosas súper interesantes marcas grandes marcas chiquitas o el mobile world congress que es específicamente celulares si o sea tú que disfrutas más va a el mobile world congress pero te voy a decir por qué por la ciudad donde es bueno de barcelona a las vegas está padrísimo pero todo es de cartón y en barcelona si tiene realmente historia de cientos de años o mucho mucho más y yo creo que son ferias complementarias o sea yo creo que no puedes nada más atender a una sino que necesitan las dos porque por un lado está el único de consumo que hemos seguido todo el tiempo y por otro lado está esto de los móviles yo llevo yendo a este congreso de barcelona muchos varios años como ocho o diez años la primera vez que fui que fui no había smartphones era teléfono era de tapita era de tabelo y ponte o sea feature phone o como le digas y digamos que me ha tocado todo este cambio a celulares inteligentes smartphones que ahora pues lo que tenemos todo el día para la feria en las ferias europeas son tienen sus características importantes una la gente es un poco más formal desde desde la vestimenta y hasta el trato es más formal no no es como el ses que es más pues no yo soy la palabra agringado pero es la palabra que mejor describe ese ser tan ese evento tan grande y aquí es más formalón más más como de negocios pero no es aburrido aburrido nunca va a ser y menos en barcelona este con todas las marcas grandes que de alguna manera también todas esas marcas están en el ses nada más que bueno no le echan tantas ganas a lo que es específicamente los teléfonos así es mira en el en barcelona están por un lado los carriles que es muy aburrido se pasa al stand de t-mobile pues es que no hay menos que tengan ayer seguro van a poner algo interactivo ahí sí pero me refiero aburrido porque es una ojo a ver estas ferias el ses y esta son ferias de negocios no es al público claro tú no puedes entrar a ver qué nuevo celular hay para eso vas a la tienda entonces desde ahí ya cambia porque la feria es ambiente de trabajo entonces tú vas a los estantes de las telefónicas y te aburres porque a nosotros para uno cero no hay nada que no hay embargo están todas las compañías que están exponiendo sus nuevos productos que este año tenemos algunas cosas que ya sabemos todos y otras no y también estaremos por ahí pasillando pasillando y pasillando el bebo pasillar es como calle juelear pasillas yo pasilleo el pasilla pasilla es un verbo que usamos mucho porque pasillando se llega a roma y qué tan grande es o sea el ses cuántos pasos hacemos al día es que si no creo que no 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 es tan grande no es tan grande la feria se lleva a cabo desde hace unos tres o cuatro años en el nuevo recinto ferial la nueva expo que está muy padre está hecha presente para eso la puedes recorrer en un par de días si la recorres toda toda completa porque estés en dos días no te lo echas no 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 aquí todo en cuanto a tamaño yo estoy comparando porque es como la referencia más cercana que hay así al evento más cercano que fuimos oye que por cierto yo no voy a ir pero quienes van del equipo pues vamos a pontón el señor alberto villanueva que está atrás este van badán y quino y tu servidor muy bien vamos a ir a hacer el ardo trabajo de estar en barcelona ahora estamos aprovechando invitaciones de marcas que nos hacen para estar allá y haremos por supuesto con juntos y estaremos cubriendo los lanzamientos más importantes que ya tenemos algunos ya se han esperado el número uno de mis amigos de corea del sur el galaxy s 9 que ya está todo ya todo se dijo ya están las fotos todo en donde algunas de las características importantes es el asunto bueno hay varias pero una es que por fin le pusieron el sensor de huellas digitales abajo qué cómodo es eso bueno abajo para que no te estés confundiendo grasa los ventas además además porque no te dice no limpia su lente por favor yo creo que ya no se da cuenta el lente que hay pura grasita pero bueno eso es no quiero hablar en particular de características de cada lanzamiento porque entonces ya que vamos claro pero bueno ese samsung que el evento a ojo como en todas las ferias esta feria empieza el lunes 26 de febrero pero desde el domingo 25 hay actividades de hecho hay varios lanzamientos en 25 de los eventos que lo hacen fuera de la feria samsung es uno de ellos y hay otros más por ahí estaremos en el evento de samsung llevándoles pues por supuesto algunas fotos de lo que veamos algunas primeras impresiones de este que sea el s 9 y el s 9 plus pero bueno no todo es samsung nokia está lanzando el nokia 7 que ahí lo más interesante de este nokia es que viene con android one que es la versión está pura de android que ya sacó una xiaomi el año pasado cómo le fue bien es el a1 que lo sacaron para básicamente para el mercado de en india básicamente para eso lo hicieron aunque se en todas partes y pero o sea un xiaomi sin la interfaz en mi wii de xiaomi es como comprarte que será a qué podrá equivaler no sé es como ir a mcdonald's que no hay mc trio es que es es algo es una cajita feliz sin juguete y más o menos o sea el asunto es que lo hacen así porque obviamente google es un socio y es un músculo muy poderoso y saber tu nuevo teléfono vamos sacarlo con esta interfaz con este software que es el android one sin ninguna capa de nadie es pelón el android y bueno es lo que están haciendo en este caso nokia con el nokia 7 luego el y el b30 que todavía no llega a méxico que quién sabe si va a llegar igual nunca llega y llega el b40 o inventé otro modelo va a estar anunciando por ahí el lg o el b30 plus que te acuerdas de huawei que sacó el año pasado este asunto de la cámara con inteligencia artificial que le tomamos una foto a la pizza es una pizza bueno eso no iba a ser allí o se anunciaron que iba a ser allí que tanto que tanto vende más el hardware o el software desde tu punto de vista que para ti que es más que tiene más appeal que tiene más el hardware sí porque no lo puedes cambiar o sea además tiene esta versión de android pues como que es más fuerte el hardware no sé estoy de acuerdo llama más la atención trae dos claro claro el diseño aunque el software es la combinación es lo que te hace tener una experiencia que te guste usar en este caso el teléfono pero bueno finalmente empieza por el hardware no si no tienes una doble cámara pues no puede ser de efecto ok 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 pero bueno bueno tal vez en un futuro haya efecto buque no que puedas también recibir olores claro que el teléfono puede percibir el color es este buque es así donde estuviste a dónde fuiste con quién estuviste identifícalo eso 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 sería un software que si vendría sino sin duda alguna está buena esa idea huawei vienen de huawei el p20 del p10 se pasaron al p20 pero ellos no van a lanzarlo en barcelona agarraron y dijeron no a ver nuestro evento vamos a hacerlo separado de la chusma de barcelona y lo van a hacer en parís pero de todas maneras van a estar ahí haciendo una presentación siempre tienen siempre tienen su ciudad huawei y hay un lugar ahí que es gigantesco que nunca ha podido entrar porque es para invitados es más como de telecomunicaciones hay que recordar que huawei vende teléfonos sí pero además el grueso de su negocio es vender el equipamiento para todos los telceles y AT&T y movistar del mundo entonces ese es un negocio importante antes de que llegaran los teléfonos veías en la red en las redes huawei no sabía ni pronunciarlo era eso así esa estructura exactamente luego está sony esta compañía que tanto nos da de qué hablar aparentemente va a presentar el xperia edge eso que es que por fin le van a quitar los bordes a los sonys que llevan igual cuántos años como 146 años llevan igual entonces ya aparentemente sale este xperia edge que es un teléfono sony digamos moderno no pues hubieran puesto otra cosa no en vez de edge como cool no pero aparte no pero espérame pero aparte del nombre es un nombre inventado es igual se llama xperia algo pero el concepto es el mismo el concepto es edge que sin bordes o borderless o infinitum no infinitum no infiniti display etcétera no por otro lado xiaomi pues no xiaomi va a estar en la feria pero no se espera que haga presentaciones de producto y es lo que tenemos hasta hoy entre confirmaciones y rumores es lo que hay pero obviamente estaremos ahí para ver qué sale cuál es lo que a ti más te gustaría ver algún detalle en específico no necesariamente un teléfono de marca sino general qué es lo que a ti más te llama la atención este año del evento yo creo que alguna demo de 5g web a tener seguro siempre lo ponen si tiene pero una demo ya más aterrizada porque hay que recordar que el 5g no es que tu teléfono tengas 800 mil megabits para bajar algo tu película no 5g obedece al desarrollo que conocemos como internet de las cosas en donde va a haber conectados literalmente dice la industria miles de millones de dispositivos eso dice para eso la red 5g no es para que descargues tu vídeo más rápido en tu celular no no es para eso la red 5g la gente que no a ver yo tengo mis 20 megas con telcel ahorita cuánto me va a dar 5g olvídalo estás mal estás viendo la postal diferente 5g no es para eso a pesar de que hay teléfono 5g y va a haber muchos más y van a ser muy rápidos no a por ahí entonces una demo de 5g pero una demo no en el stand una demo que le hagan en lo real en una parte de la ciudad en una cosa que esté padre porque los dos modelos de teléfono bueno finalmente siempre llama la atención ir a verlos y conocerlos todo pero fuera de ese de esa efervescencia que es así ese ratito creo que todavía hay mucho por bueno le queda muchísimo esta industria no hay que destacar ya lo sabemos pero hay que repetirlo y ponerlo sobre la mesa apple nunca está ahí nunca estado no pues nunca está apple secuencia aparte yo no me pego con la chusma yo hago mis cosas aparte siempre han hecho así casi siempre hace muchos años había después del ses había una expo que se llamaba mac world una expo que duró muchos años la hacían en con en sociedad con una revista que era la revista que me acuerdo la revista pero se acabó eso hace 10 12 años ya dejaron de ser mac world y ya hicieron sus eventos separados y ahora tienes un nuevo está el teatro steve jobs con ahí en en cooper team es una nueva oficina y van a hacer sus eventos seguramente pues no creas y porque no me gusta mucho repetir esto pero lo voy a hacer si hay un antes y un después del iphone no claro entonces esto es curiosamente la marca que le fue muy bien que tuvo mucho éxito y mucha suerte y todo que originó este cambio que hoy tenemos en nosotros en el formato de los celulares pues no está si quieres tú venir a verme estará algún día no vende como loco para qué va a estar su modelo de negocio muy distinto y ahí siguen pero bueno eso es lo que podemos hablar hoy a una semana casi una semana de de los lanzamientos principales ya tenemos por allá y mucho mucho material los vídeos vamos a estar viendo y editando y fabricando si es el trabajo en equipo este básicamente es esta nube se trata de eso ya veremos en la feria cómo nos da cómo nos fue la feria y sobre todo hay que preguntar a la gente si quieren que vayamos a algún lugar en particular y pueden hacer la nube desde allá en el paracuel claro la sagrada familia es muy padre yo he ido sin obras si seguirá porque es el negocio es para que vayas y dones muy padre lugar muy y muy gaudí obviamente pero demasiado para mi gusto complicado de entenderle yo he ido con guía y sin guía no y con guía es aparece aquí si vea para allá y vea como esas cuatro pedazos de columna representan las cuatro costillas es así pero o sea no estoy de acuerdo a mucha gente le encanta no le encanta están ahí horas y horas yo creo que fue un arquitecto y un realizador es excepcional en su momento pero en particular la sagrada familia a mí no me gusta hay otros edificios de él que he ido también un par de veces muy padres sobre todo edificios de departamentos es que las iglesias y bueno en lo personal a mí también las catedrales no soy súper fan de las catedrales en ningún lado así las veo un rápido vámonos a lo que sigue no me encanta el arte religioso o que usan en las en las iglesias sí lo que pasa que éste es tan fea no esperarme esperarme por fuera por fuera por fuera a mí se me hace una obra que no me gusta verla te metes y es otra historia está por dentro es muy distinta pero por fuera tuve una postal es muy al fin a mí no me gusta pero hay muchas obras de gaudí que son padres ya tenemos por ahí pero que nos digan dónde quiere que vayamos ya sea en barcelona podemos el esfuerzo no de ir a algún lugar a echar unas tapas y no hay peper mil pero bueno habrá otra cosa está la champions league ahorita entonces en una de esas y les toca por ahí yo fui un juego hoy juego en barcelona de hecho hoy sí yo fui al campo y hay un tú pero no lo hice altamente si compras tu boleto esto compras obviamente y te llevan en un tour no hay partido obviamente este y te dan la vuelta y te enseñan el museo del estadio y afuera hay una tienda de nike que te venden las playeras con los nombres y le pones el nombre todo y un dato curioso ya para acabar con esa nube en el campo cuando es el partido no venden alcohol pero saliendo saliendo te puedes tomar un tinaco de cerveza pero pero cuando es el partido no hay alcohol se me hace muy muy interesante y muy acertada esa decisión es un poquito porque una vez pasó algo y hubo muertos y todo es un poco no un poco voy a extrapolar mucho la onda con las pistolas y los gringos sí claro de hecho los en eeuu muchos partidos de béisbol te venden cerveza hasta la sexta entrada ya en la séptima ya no puedes chupar o sea que hay cinco chelas antes de una por entrada pero ya en la séptima ya aquí en lo que me dijeron hay que corroborarlo no se vende alcohol en los partidos acaba el partido y si ya se acaba el partido y todo el mundo sale de repente si ganó o no perdió el barça pero bueno no sé este salen ahí a una esplanada gigantesca y ahí sí ya es la fiesta no pero durante el partido y antes del partido no venden alcohol lo cual se me hace una decisión muy inteligente en este tipo de reuniones de miles y miles de personas que muchas veces pasan cosas porque la gente no está en sus cinco sentidos oye estado la onda del referéndum esta bronca política social que está ahorita fuerte tendrá alguna repercusión en el evento a futuro tal vez no mira lo que yo sé si siguen haciendo ruido y lo que yo sé y es por más por radio pasillo y lo que leído por ahí es que varias ciudades en europa se pelean del evento siempre se está peleando lo quiere no sé voy a decir londres berlín etcétera y por alguna razón la gcm que es la del organismo que organiza esto sigue en barcelona no sé cómo está el deal no sé qué acuerdos comerciales haya pero creo que aseguraron otros tantos años el evento en barcelona ahora eventualmente se acabará saliendo de ahí si se quita pues el berlín londres no sé si parís no sé o sea finalmente ciudades grandes que tienen infraestructura pero aquí barcelona se transforma cuando es el este congreso se transforma yo he ido cuando hay congreso y cuando no hay congreso y no hay nada que ver los hoteles le multiplican más o menos como por 10 o por 12 el precio de la noche todo es carísimo pero bueno es la capital como le ponen capital mundial de aquí en un eslogancito por ahí capital mundial de de algo si la capital del mobile world del mundo móvil móvil es la capital de los celulares ahí mandan fotos si mandamos fotos díganos si quieren ver en la feria se meten a la página que es mobileworldcongress.com es muy fácil pónganle lo mwc en su buscador y lo van a encontrar díganos si quieren que veamos alguna compañía en particular que les interesa díganos pero denos el número del stand no así menos chinos que no 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 o sea el número de stand y si nos da tiempo con mucho gusto vamos o no y golpeas muchos teléfonos javier los que se pueda claro el año pasado estuvo buena la la golpeadera y de si me acuerdo hasta un carrito le pasamos encima de a ver que sale y y y y y y